bypass hello en ios 15 por fin ha sido liberado por la herramienta y removal pro señores esto es increíble ya está disponible para todos fue liberado en el día de ayer hay unos pequeños detalles que hay que resaltar para que todos estemos claros hasta el momento sólo están soportados a los 15.5 y a los 15.6 y para poder completar nuestro jailbreak es necesario que el equipo esté registrado ya sabes que si necesita registro puede contactarme en la descripción de este vídeo está mi número como también puedes unirte a nuestro grupo oficial entonces vamos a hacerte una pequeña muestra no completa del proceso ya que a mano tenemos un equipo que no está soportado aquí tenemos lo que es un iphone 8 el cual está bloqueado de red vamos a proceder a conectar lo muy importante para hacer el check o la verificación de compatibilidad en ios 15 no tenemos que tener el jailbreak solamente conectamos nuestro dispositivo lo conectamos e inmediatamente el programa va a ser lo que es la revisión aquí nos va a decir por ejemplo en este caso tengo un equipo que está bloqueado de red nos dice su dispositivo está carrier locket o sea está bloqueado de operador por lo que no está soportado por el momento así que siguen está estando compatibles a los mismos requisitos debe estar desbloqueado de red y estar limpio nuestro email para que pueda trabajar sin ningún tipo de problemas aquí por ejemplo vamos a mostrarte tengo un equipo aquí que está liberado este está sin icloud como pueden ver vamos a conectarlo y aquí al hacer el check nos debe decir que nuestro equipo está vamos a desconectar lo conectamos para que haga la verificación y aquí nos va a decir que nuestro equipo está desbloqueado bueno aquí ok no me lo hizo porque está en adiós 15.3 muy bueno que pasará esto para que ustedes vean debe estar sí o sí en adiós 15.5 o en adiós 15.6 para que pueda hacer la verificación entonces vamos a confirmar o mostrarte te voy a ir dando algunos detalles mientras vamos a ir viendo el vídeo compartido por el team aquí tenemos el anuncio hecho en su canal oficial que nos dice el más grande o sea en la actualización más esperada está finalmente fuera y es que el adiós 15 soportado full en con señal en pantalla de hello así que ya saben y remova el próximo computador ahora está soportando a los 15.5 y a los 15.6 como te comenté hace un rato desde los equipos desde el 6s hasta el x habla que la ipad van a ser pronto soportadas de momento no están soportadas muy importante para poder completar el jailbreak con y removal debemos de tener ya nuestro equipo registrado como te había comentado entonces vamos a ir viendo está este tú este este vídeo demostrativo que compartió y removal mientras te voy dando algunas informaciones primero antes que nada quiero pedirte que te unas o te suscribas a este canal activa la campanita también en la descripción de este vídeo está lo que es el enlace al canal oficial de la plataforma de verlo perting en el cual te vas a enterar de todo lo que va a pasando en este mundo del jailbreak recuerda que si necesita registro en aire mobile pro para ellos 15 tenemos disponible puedes hablarme directamente o puedes unirte a nuestro canal a nuestro grupo oficial el cual está en el enlace de descarga muy importante señores debes de fijarte de hacer negocios directamente con miembros del staff esto te garantiza que vas a recibir un buen servicio y sin ningún tipo de problemas y sin ningún tipo de percance señores ya lo tenemos entre nosotros lo que todos estábamos esperando y es bypass en pantalla de hello para dispositivos con años 15 así que ya lo tenemos entre nosotros señores más adelante te voy a estar compartiendo un vídeo demostrativo de cómo hacerlo paso a paso pero en el momento no tenemos un equipo que sea compatible para mostrarte aquí tenemos un iphone 8 el cual está bloqueado no podemos mostrarte por este fin así que muy pronto le estaremos confirmando en un próximo vídeo te estaremos mostrando el proceso paso a paso por aquí te voy a poner un botón para que te suscribas si aún no lo has hecho y de este lado un playlist con mucho más de nuestro contenido gracias por vernos somos fashion celular